La Agencia Nacional de Desarrollo promueve la generación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de los existentes con potencial de crecimiento. Para esto, realizan un concurso de proyectos para financiarlos. El instrumento es un aporte no reembolsable para poner en funcionamiento emprendimientos o fortalecimiento de emprendimientos que ya están funcionando y que tienen que cumplir tres características. Uno, tener algún tipo de valor diferencial, es decir, tener alguna característica novedosa, algo nuevo. Por otro lado, que tengan potencial de crecimiento innovador, es decir, que puedan ser emprendimientos que puedan ampliar sus horizontes, abastecer, por ejemplo, a todo el departamento, a la región, a todo el país, o hasta podría ser también el tema de la exportación. Y lo que buscamos es que estos emprendimientos acompañados, lo que generen son puestos de trabajo. Buscamos entonces identificar a emprendedores o emprendimientos que estén en funcionamiento y que tengan esa capacidad de ampliar sus horizontes, ir a más y a partir de eso, realmente transformarse en actores que promuevan el desarrollo económico, en este caso de Artigas. Queremos que se generen nuevos puestos de trabajo también a partir de la puesta en funcionamiento de estos emprendimientos. Entonces, ¿en qué consiste el aporte de ANDE para estos emprendedores? Entonces, consiste primero en buscarlos o ayudarlos a vincularse con instituciones locales, como el Centro Comercial, que apoyados con otras instituciones que tienen experiencia y trayectoria en el acompañamiento de emprendimientos dinámicos, como puede ser el caso de la incubadora GEPIAN, puedan transformar esas ideas en proyectos y esos proyectos en empresas realmente que se pongan en funcionamiento y que puedan empezar a crecer. Y además, les aportamos también la posibilidad de tener capital, 640.000 pesos para ser ejecutados en un plazo máximo de un año, y ese aporte de la ANDE, esos 640.000 pesos, vienen a ser el 80% del costo del proyecto, el 20% restante lo tienen que invertir a lo largo del proyecto los diferentes emprendedores en los emprendimientos para poder cumplir con sus trabajos. ¿Cómo se paga ese dinero y en cuánto tiempo? Bien, es no reembolsable el dinero, no tienen que devolverlo a la ANDE. Por eso es que nosotros lo que estamos haciendo es un concurso. Tenemos obviamente recursos finitos, vamos a estar pudiendo acompañar unos 25 proyectos más o menos en esta primera convocatoria. Pero lo importante es eso, es que es un instrumento que acabamos de lanzar, pero es un instrumento que al menos va a tener dos convocatorias por año, o sea, dos concursos por año se van a hacer de esta misma convocatoria. Entonces, hoy el llamado ya está abierto, hay una fecha hasta el 6 de octubre, para lo cual tienen que acercarse, en este caso para Artigas, al centro comercial, contarles de qué va su proyecto y ellos lo van a poder guiar si el proyecto está en el momento o cumple las condiciones que nosotros queremos para los proyectos acompañar. Entonces, ellos los van a ayudar en esta primera fase, hasta el 6 de octubre, a elaborar un video donde los emprendedores cuentan, con sus palabras, es un video casero, no tiene que ser nada elaborado, pero cuentan de qué va su emprendimiento y con esa información después, desde ANDE vamos a hacer una preselección y aquellos proyectos preseleccionados, ahí sí le vamos a pedir que generen un proyecto, ahí sí, con información muchísimo más contundente.